¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por traer buenas telenovelas a la pantalla, por traer a buenos periodistas, animadores, animadoras, actrices, actores. ¿Qué importancia crees tú que tienen, Dani? Sí, bueno, esa filosofía es la que comparte justamente el presidente de Inter, el señor Eduardo Stigol, es justamente eso, pasarle la manito del talento nacional, el talento venezolano, que tanto se lo merece, que trabaja tan duro como tú lo haces, como todo este equipo que está aquí detrás de las cámaras, delante de las cámaras, que se levanta tempranito, que se va a maquillar, que se aprende sus glosas, que sale a reportear. De verdad que para nosotros es un placer, es un honor ser parte de esta gran familia que reúne en una sola gala a todos los canales de televisión, a todos los talentos que se van a fundir en un solo abrazo y que van a celebrar juntos el homenaje de su compañero o quizás el suyo propio. Para nosotros queremos que esa frase trillada, no, ser nominado ya es ganar, queremos que suceda eso, porque no solamente nosotros nos esforzamos para que todos queden contentos, sino que también para que la industria siga moviéndose, para que la televisión venezolana mejore en su calidad de producción, en la oferta de la programación. Por ejemplo, el caso de Televen que está creciendo en Dramáticos, me parece impresionante, me encontraba con una amiga Claudia Lagata hoy y me dijo que ya está grabando una telenovela y esos esfuerzos se aplauden. Y por supuesto, ese trabajo duro y arduo se aplaude en cada momento. Así que este reconocimiento es para ustedes, es la gran fiesta de la televisión venezolana. Y obviamente la evolución requiere tiempo, tú hablas muy bonito del crecimiento que ha tenido la televisión venezolana, pero también estos premios han madurado. Este año te involucraste incluso en la producción y yo creo que vamos a ver un espectáculo muy superior a lo que presentamos el año pasado, por supuesto reconociendo también el esfuerzo que se hizo. ¿Cuáles son los cambios? Sí, los cambios han sido muchísimos. Indudablemente desde la primera edición, que fue como una suerte de tanteo, comenzó solamente para honrar la televisión regional. Hoy en día ya involucramos desde el año pasado a la televisión nacional, pero sin embargo involucrar a la televisión nacional tenía sus riesgos. Los asumimos, pero sí fallamos en algunas cosas. En esta ocasión hemos abierto más las categorías, de hecho, para que no se haga el show largo y tedioso, como cada gala de premiación siempre es criticada por ello, pues hemos abierto una gala más pequeña en la mañana, ese mismo día 11 de septiembre, un cóctel, digamos, donde vamos a premiar esas categorías que siempre quedan por fuera. El vestuario, el maquillaje, la edición, escritor de telenovela, etc. Y en la noche, digamos, va a ser esa gala de los talentos, los que están frente a la Cámara. Entonces van a ser alrededor de 30 y 31 premios en cada ocasión y eso yo creo que es un gran avance. También el doble jurado, por decirlo así, la doble vuelta que tiene el jurado. En la primera vuelta, un gran filtro de 511 postulados, la Junta Directiva de FEBAP, que es la Federación Venezolana de Docentes Publicitarios, a quien agradezco su apoyo y colaboración. Imagínate tú ver 511 videos de todo el talento venezolano y seleccionar solamente 244, ya es un gran trabajo. Y luego, justamente, pues, el 11 de septiembre conoceremos a los merecedores de esta estatuilla. ¿A eso iba? ¿Quién decide exactamente quiénes estarán nominados? Porque, obviamente, están involucradas las empresas de publicidad del país más importantes. Pero también, ¿el televidente puede sugerir algún nominado? ¿El personal interno de un canal de televisión puede hacer su sugerencia? ¡Qué buena pregunta! Bueno, justamente, los postulados son responsabilidad absoluta de cada canal. Nosotros en Inter no tenemos responsabilidad, ni las productoras nacionales independientes pueden postular sus programas, a menos que no sean transmitidos a través de un canal y el canal le dé la autorización para ello. Eso quiere decir que si usted no vea alguna categoría, es justo... Pregunta al canal, no me pregunte a mí. Bueno, yo tengo que agradecer a Revovisión, entonces, que me nominó este año como mejor animadora. Exactamente. Que, por supuesto, estoy allí compitiendo con tantas animadoras de trayectoria que... Sé que alguna de ellas se va a llevar la estatuilla, pero estaré muy contenta de acompañarlos. Vamos a estar, de hecho, en vivo, dándole cobertura a toda la alfombra azul desde las 5 de la tarde por acá por Globovisión. No se lo pueden perder. Gracias, eso me enteré hoy. Eso me enteré hoy, gracias. No, no. Que Globovisión va a estar ahí apoyándonos totalmente en vivo y eso va a ser muy enriquecedor para el premio. Y lo que te comentaba, luego cada categoría de finalista, por decirlo así, los nominados, ya han sido juzgados por 3 jurados, 2 nacionales y 1 internacional. O sea que tiene, a través de la puntuación del 1 al 10 y después los números auditados en una página web especial para cada uno de ellos, con su usuario y clave. Cada uno, rigurosamente, digamos en secreto, seleccionó a cada uno de sus favoritos. Pero ni el mismo jurado, como son 3, ni el mismo jurado sabe quién ganó hasta la noche final. Entonces, está bien interesante, de verdad. Y, bueno, por supuesto, van a pasar muchas cosas ese día, este 11 de septiembre. Y, bueno, te espero con tu mejor gala. Ah, voy a estar allá. De hecho, te iba a preguntar quién se va a vestir. Ay, qué bueno. Gracias por la pregunta. Le doy créditos a mi amigo Nidal Noaiget de Maracaibo, a quien le mandó un beso, que me ha apoyado en estas últimas salidas al aire. Y, bueno, muy contenta con el de vestido. Ya me los probé. Son dos, son dos. Ah, bueno, ahí estaremos para ver esos cambios desde la alfombra azul y hasta la premiación. Y a ti, ¿quién te va a decir? Mira, este, todavía no te tengo ese dato, pero en el transcurso de este espacio seguramente yo voy a confirmar esa información. Eso, escriban por Twitter. Y nos enteraremos en el espectáculo de Don Jerez. Por ahí está Vanessa Sánchez, que está buscando con insistencia el vestido perfecto para la ocasión. Dani, hay muchísimo que conversar contigo, pero hoy el tiempo es cortito. Sin embargo, mañana vas a estar con nosotros en vivo también, en sábado en la noche. No te queremos dejar ir de acá. Es verdad, hay muchas cosas que contar. Entonces, por favor, recuérdale a la gente que de 10 a 12 de la noche no se pueden perder el programa, porque allí vas a hablar de todo. Cómo está la vida, estás buscando otro bebé, cómo está esa faceta de empresaria. De hecho, estás buscando animar el mismo universo que yo les había comentado. Todo eso mañana lo vas a ampliar. Seguro, todos los detalles. Este es un pequeño obreboca, simplemente para decirles que estamos acá, que estamos felices con tu nominación. Felices, perdón, con tu nominación. Y que los esperamos mañana en sábado en la noche. Bueno, un beso para mí. Un besito. Sigan atentos al Globovisión para el deleite de nuestros televidentes con estas imágenes de Daniela Cossón. Les decimos, no se aparten, que ya seguimos con más.